¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Han dado el Europa 4 en la Epic! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo buscar lunar más dulce? A un precio justo, claro. ¡Ole! Y yo, tu nombre es como que me suena, pero ¿te has cambiado el nombre por casualidad? ¿Es franco? Vale, 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 vale. Es que me he quedado dudando, o sea, me he quedado dudando en plan. Me he quedado dudando en plan. O sea, se ha tomado como mucha libertad, mucha cercanía y no sé quién coño es. ¿Qué? No, hasta luego, sí. Hostia, es verdad que en Skate-Rim si no hablas con la gente sí que se quedan en plan, chof. En plan, bueno, vale, ok. Claro, es que de repente en plan, ¿qué pasa? No sé qué, y yo en plan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues... Bien. Con muchos cambios. A lo largo de mi existencia. ¿Esto es la verdad? ¿Todavía estás con lo del ordenador o qué? Yo hace mucho que no voy a ningún sitio. También es porque hace mucho que no hay nada interesante. De todos modos, con toda la peña que... que hacía cosas, ya no... Ya no estoy. ¿Hay alguien ahí? Sí, tu muerte. Oye, 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 que me quita... Vale. Pero eso... O sea, si volviese... Sería con... con gente totalmente distinta. Es que la última vez que... que entraste, se me doy cuenta... que fue... que fue, que fue, que fue, que fue... De hablar a hablar, febrero. Vale. Por eso, por eso. Han cambiado muchas cosas. Y hemos quitado en... en el canal a bastante peña. De en medio. A decir verdad. Sí, sí, ¿no? Y tan huy, huy. Y eso. Pues que hay gente muy falsa. Hay gente muy falsa... que aparenta... ser... muchas cosas... y ser lo más cercano a... a un demonio. Dejémoslo ahí. Ahí está el colegio de los bardos. Aquí está la capilla. ¿Cuál? ¿A Paula? Sí. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasó al final? A ver... te voy a hacer una pregunta. Es que... te voy a hacer una pregunta. ¿Vale? ¿Tú te sigues llevando con ella? Lo digo porque... en el caso de que te sigas llevando con ella... yo no quiero... hablar mal. de nadie. Si hablamos entre colegas... yo lo cuento porque no tengo problema. Y tengo todas las pruebas también. Con lo cual... le den un poco por culo. ¿Pero? Vale. Pues... La chica... que tú lo sabes... tanto... alardeaba... de... de ser la chica más fiel... de ser la mejor persona de todas... de... hay como... como... como mi expareja me pudo hacer no sé qué... como nos... me podía permitir que no sé cuál me tratase de esa manera... Vale. Pues... básicamente... lo que hizo... la chavala fue... irse con otro. Y cuando la pillé... el malo fui yo. así que... solo te puedo decir una cosa. Y esto... no va a entrar en detalle... y... y tú sabes a lo que me voy a referir. Pero de menuda te libraste. soy un mártir. Soy un mártir. Por costia puta. yo porque estoy curado de espanto, que si, ¿no? Porque estoy curado de espanto. Por eso te... ¿cómo que me salve? Bueno... eso es otra. Es verdad. Total... Total... yo... yo ya no creo nada. Ha sido un viaje muy lucrativo. Franco, básicamente la... cada dos por tres... Y te he preguntado eso... porque lo último que supe... es que la hablaste. O te habló ella, tío. Algo así. Por eso te pregunté. O sea, no me preocupa mucho... y... y te... y si te sigues hablando... Tampoco me importa. Pero... es lo que te digo. Era porque si... amigos suyos... no quiero contarle... mi versión porque... mira... que cada uno sea feliz... en su ignorancia. Sinceramente. He pasado mucho tiempo... en los puestos del mercado... para aprender el oficio de mercader. Necesito experiencias... y pretendo racionar... la posada de un niño. Te has portado bien conmigo. Eso ya es algo. No, imagino... pero digo por WhatsApp, cabrón. ... cuando el imperio se rindió... ante el dominio de Agner... nos deshonró a todos. en la tierra. O por Instagram. Os arrematan vuestros hijos. Y mañana... ¿Mañana qué? Os despojarán de vuestras casas... de vuestros negocios. Vuestros hijos... de nuestra propia vida. Franco, eres consciente... de que yo he visto conversaciones, ¿verdad? De cuando hablabas con ella. O sea, me pasaba conversaciones... rollo... Oye, lobo, ¿qué hago? Eso, o ten cuidado... porque se están haciendo pasar por ti. A ver si adivino. Alguien te ha robado... a tu hoyo, ¿verdad? ¡Ped! Claro, yo es que como tenga que... que buscar las conversaciones... que estoy hablando de cuando roleamos... todos en... que los divinos te bendigan... que el suelo que pisas... tiembla a tu paso. El lago. Lo único que recuerdo... es la vieja historia... de los nórdicos... llamando sangre de dragón... a Tiber Septim... antes de que se cambiaran de bando... y se unieran al imperio. Sin duda... esos bárbaros grises... de Alto Rodgar... te hablarán de eso... hasta que te estalle la cabeza. Que esta tía... habla cada dos por tres... y bueno... habla cada dos por tres... y yo ya no sabía... que se refería a Role... y que se refería a para Role... sinceramente. Pues por lo que sé... son un grupo de ermitaños nórdicos... que viven en la cima de una montaña. Nunca había oído... que quisieran hablar con nadie antes. Te digo que no... o sea... que no me importa. Sinceramente... no me importa. Pero... según su versión... ¿vale? Dentro de su versión... tú te has librado. Excelente... nos has prestado un gran servicio. aquí está tu recompensa. Disfruta de tu visita... a Cuenca del Dragón. En el caso de que no... no pasa nada. Tampoco es mucho drama. He pasado mucho tiempo... en los puestos del mercado... para aprender un oficio de mercadería. me queda mucho tiempo... en los puestos del mercado... 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 y esta es... amigos... la fe a verdad. ¡Gracias!